The Wild Project Son unos premios que montaba Dulceida O la agencia de Dulceida, si no me equivoco Y que había muchas categorías Había pues desde TikTokers, influencers Belleza, todo digital Podcast Youtuber, streamer Muchas, ¿vale? De mi gremio, que mi gremio sería más el Youtuber, streamer, casi era el único Que fui, no te voy a engañar, porque estaban nominados Rubius, Auron, creo que Willy Ovejeta, Ibai, nadie fue Yo fui Y voy a ser sincero, yo fui Porque quería ir a Madrid gratis Y no, es verdad, y se lo comenté Digo, si me pagáis todo, yo vengo Si no, no, ¿por qué? Porque no somos tontos y no solíamos Que esto iba a ser un sitio en el que no íbamos a Digamos a A cuadrar mucho A encajar mucho La verdad, y efectivamente no vino nadie Fui yo porque también iba con un Colega de donde soy Que iba con un fotógrafo Que es un amigo mío y digo, va, vamos a ir a Madrid Vamos a hacer una fiesta de puta madre, que realmente fue Luego estaba con Lethal Crisis También, que estuve nominado Entonces yo estaba nominado por el tema del podcast No gané, ¿vale? Y toda mi gente cercana ya sabía que yo iba Yo no lo dije en público porque quería dar un poco Como se suele decir, ¿no? La oportunidad De sorprenderme No quería tener prejuicios, pero A nivel privado los tenía Les dije que no iba a ganar yo, que iba a ganar estirando el chicle Que, ojo, me parecen unas cracks Victoria Martín para mí es de las mejores cómicas De España, con mucha diferencia Y me encantaría un día tenerla aquí Que yo objetivamente considero Que mi podcast actualmente, a día de hoy, este año Ha sido el mejor en español del mundo Y lo digo, de verdad, con todo el orgullo Lo digo con humildad, pero con orgullo Y lo digo con la boca bien abierta Eso que pienso yo No significa que sea la verdad, ¿eh? Pero es mi verdad Espero que me respetéis Es mi hijo esto Entonces yo lo quiero mucho Y aquí ha venido gente que no ha dado entrevistas Nunca de la forma que las ha dado conmigo Desde un Arturo Pérez Reverte A un Gervasio Sánchez A un Nacho Vidal Entrevistas de tres horas contándolo todo Hablando de temas complicados De salud mental De la vida Reflexiones Aprendizajes Científicos Todo con millones y millones y millones De éxito Aún así Yo sabía que Me olía que iba a ser una gala De amiguismo Y de Que todo iba a tener un Todo iba a tener el mismo tipo de ganador Como así fue Y podéis ir a ver Quien ha ido ganando los premios Pero esto para mí no fue lo más grave Lo más grave Y creo que esto da una mala imagen Para nuestro gremio Es que, por ejemplo Hubiera la categoría de mejor youtuber Y tres o cuatro de los denominados No fueran youtubers ya Estaba Auron Que Auron Sí ha sido lo más grande Pero es que hoy en día Resube contenido de Twitch Creo que estaba Ibai Ibai resube contenido de Twitch Es que ellos mismos No se dirán youtubers ya Porque lo que hacen es resubir O que alguien les resuba Lo que están haciendo ¿Qué implica esto? Que quien montó este show No tenía ni puta idea de nuestro mundillo Porque es muy sencillo esto Donde está un DJ Mario Yo mismo Un Vegetta Willy Que son gente Que sí que estamos en YouTube ¿No? Muchos de los premios Para mí Y no voy a entrar en cada uno de ellos Porque tampoco No me apetece crear toxicidad Pero para mí Se olía Hacia dónde iba eso Mucho amiguismo Muchas dedicatorias A Dulce de Ares la polla Tal No sé qué Que Cuidado El trato personal De todo el mundo Fue magnífico Eso no puedo decir lo contrario O sea Nos trataron muy bien Estuvo bien montado Y todo eso Pero me fui de ahí Con la sensación de que No por mi premio Sino en general En general Y de hecho Mejor creador De contenido digital Que era como el premio gordo Creo que estaba nominado Ibai No sé si Auron también Y ganó Samantha Hudson ¿Quién? Samantha Hudson Hudson ¿Quién? Sí No es una chica Que Bueno Es muy transgresora Hace videoclips Hace videoclips Pero es que Como no Sketches Pero es que Pero porque le tocaba ganar Porque fue todo mucho Del movimiento LGTB Estaba ella allí Mucho feminismo Era todo el mismo perfil siempre Pero estaba ella allí Sí claro Pero para mí Lo siento mucho Es que no puede no ganar Ibai este año Es que No Como creador de contenido digital No puede no ganar Ibai No puede no ganar Ibai Hombre Ha ganado el premio Al mejor streamer del mundo Es que no Con el premio Para mí esto Que todos los ganadores Al final Sea todo del mismo palo Porque todos eran del mismo palo O muchos eran del mismo palo Se salva algún premio Como Teletal Crisis Merecidísimo Como viajes y tal Para mí desmerece O sea yo El año que viene Aunque me inviten Yo no voy a ir ya O sea yo este año Fui por la gracia Y porque quería darles un poco No te invitarán No tranquilo Que después de esto No me van a invitar No pasa nada No lo digo con malicia Lo digo porque Me da pena la sensación O sea Me hubiera sorprendido Y gustado mucho Que hubiera sido Una gala súper objetiva No lo fue No porque hubieron Algunos premios Que no entendían Nadie que fuera Objetivo Entendía algunos Y no hablo del mío Hablo de otros Todos eran del mismo palo Y del mismo estilo Entonces cuando todo Es del mismo estilo Y aquí lo que estás premiando No es tanto la objetividad Como la subjetividad Y en teoría Hay un jurado De bastantes personas Pero al final Todo acaba yendo Para el mismo lugar Que es que cuando ya Serían los nominados Nos mirábamos y decíamos Va a ganar este O esta Efectivamente Bueno Es una pena Porque al final Moraría tener una gala Súper neutral Como unos Oscars reales Donde hubiera un jurado Que no tiene ningún tipo De vinculación con nadie Incluso mira Te diré que los Slan También estaban hechos Por Gref Pero al haber esa parte Del 50% del público Y creo que Creo que Tuvo O sea Las victorias Fueron realmente Bastante obvias Quien iba ganando Tú te lo esperabas Que ganara Hubieron pocas sorpresas Porque creo que Fue bastante justo Aún así Molaría más una gala Que no hubieran Ningún tipo de youtuber O streamer metido detrás Yo hubiera preferido Que los Slan No estuviera Gref Ni nadie detrás Que fuera como Una organización externa Hubiera sido lo ideal Y yo gané O sea me estoy criticando A un propio periño mío Pero hubiera preferido Que no Que los números Están en internet Digo que tampoco Es que digas tú O sea Quien se lo merece O quien no O sea Es fácil de mirar los números Pero tampoco creo Que tenga que ganar El más famoso Porque si no Está claro que yo Ya hubiera ganado El podcast así Pero No es más famoso Pero si una cosa Es mirar los números Del crecimiento Que has tenido De no sé qué No de cuánta gente Te sigue o cuánto tal Pero se puede ver Crecimiento a lo mejor De este año Claro A lo mejor una persona Que tiene 100.000 Y tú tienes 10 millones Esa persona de 100.000 Ha tenido exponencialmente Una subida mejor Que la tuya ¿Entiendes? No Pero a lo mejor Lo que debían hacer Sus premios Es orientar El premio Al tipo de contenido Que hace cada uno Pero decirlo de manera Directa O sea El premio Va a estar orientado Yo qué sé Premio youtuber Inclusivo O algo así Hubo un premio Pero que orienten La gala hacia eso Hacia canales Que son Con temática De este estilo Sí Que no lo vendan Como unos premios Objetivos Que metan todo Dentro de lo mismo Porque no lo han sido Se ha tirado mucho Por el tema Siempre de lo mismo Feminismo LGTB Que me parece fantástico Pero no ha sido Del todo Para mí Objetivo Y el tipo de Ganador Incluso algunos tipos De nominaciones Que no entendías Porque estaba Esa persona ahí Más que nada Por un poco De repercusión Incluso Esa sensación Que tuve Pero dicho esto Trato maravilloso No tengo ninguna queja En ese sentido Un 10 La gala La gala fue un puto peñazo Pero porque a mí No me gustan las galas Ojito Pero fue un peñazo Yo no soporto las galas Y se me hacen aburridas todas Y además que El tipo de artista que había Pues que no pega conmigo Ni de puta coña Aún así Ana Millán Que fue la presentadora Es una puta jefa Y hubo algún momento divertido Pero las galas Se me hizo súper eterna Tienes que traer a Ana Millán aquí Es muy divertida Me parece una crack Me parece una crack O sea Una tía dicharachera Con un art carisma Que te vuelves loco Tiene mucha espontaneidad Mucha No, no Si yo creo que la mitad Tenía pinta que lo estaba improvisando Se besó con uno No sé qué ¿Sabes quién te he pensado Que molaría que traer ¿Sabes quién es Eva Soriano? Sí La cómica Claro Yo la conocí Cuando yo gané el Yago Y fui a Madrid Yo la conocí ahí Buenísima Y esta chica O sea No era nadie En el sentido de que Era cómica Trabajaba Pero no estaba siendo conocida Y ¿Cómo canta la tía? Y ha empezado a currar A currar A currar Trabajar Trabajar Bueno presento un programa Muy conocido en Europa FM En tu cara me suena No sé qué También iba a un programa De Movistar Plus Bueno iba a Buenafuente Sí, sí Es muy crack Ha despegado Y es una tía que tiene Cosas que nos enseñan Que es Gracia Tienes Tiene arte Mucho Mucho Y naturalidad Y es muy natural Luego eso No intenta ir de algo Que no es muy natural No, no, no Muy crack Bueno ya está Ya lo he explicado Ya queríais que lo explicara Lo he explicado Esta fue mi sensación Fue una, para mí La sensación que yo me fui de ahí No por lo mío Os lo prometo Pero fue una sensación De gala de amigos De que no fue seria Partir de ahí Yo ya no Yo ya no iría más Como no fue nadie De los míos Porque todos nos lo liamos Y O al menos bueno Yo con la poca gente Que hablé del tema Pues Era algo parecido Y yo ya sabía Quién iba a ganar Antes de empezar No porque me lo dijeran Pero porque Por ABC No tienes que ser muy listo Para darte cuenta De quién iba a ganar En algunas categorías Pues